Mi abuelita chaparrita consentida Como quisiera darte un beso en la boquita Acariciarte y adorar tu cuerpo entero Y demostrarte lo mucho que te quiero Dime que si mi amor ya por favor No me hagas más sufrir por tu calor Quiero probarte tus labios bonitos Dime que si, que no de este necesito Dime que si, buenita Nada me puede consolar si no te tengo Me siento triste si no tengo tus besos Yo solo quiero que me entiendas vida mía Si no es contigo prefiero la soltería Dime que si mi amor ya por favor No me hagas más sufrir por tu calor Quiero probarte a tus labios bonitos Dime que si, que no de este necesito Dime que si mi amor ya por favor No me hagas más sufrir por tu calor No me hagas más sufrir por tu calor Quiero probarte tus labios bonitos Dime que si, que no de este necesito No me hagas más sufrir por tu calor ¡Eso!